Unos corridos tumbados viejones Para el patrón de patrones La F Kingdom Music J.D. Company Con pesos sonar Desde pequeños me compran valor La organización siempre al entrar Llevando el temple va a ser la misión Él en las calles supo forjar Y con coraje ya tú se avanzó Cada paso que propuso en su vida Pensando en su hermano fue que lo logré Jefe, su leyenda El jefe que todos venera Con su valencia y su destreza En la cima Macías es mera Con la A empieza su nombre Rubén León y el enemigo se esconde Él nos comanda con voz de mando Los códigos se siguen respetando Que hay ambos con el que estén hablando Una empresa estamos formando Él nos comanda con voz de mando Los códigos se siguen respetando Que hay ambos con el que estén hablando Una empresa estamos formando En cada esquina el respeto ganó Sangre y sudor su legado forjó Este cielo JR respalda Hermano y compadre le guarda la espalda Nadie lo detiene En las altas y bajas siempre se mantiene Javi su socio hablando de negocio Cosa grande se viene Y que en paz descanse El comandante JR Que nos proteja desde el cielo Échame la bendición Una sola sangre Y una sola raza Para el patrón de patrones Jefe, su leyenda El jefe que todos venera Con su valencia y su destreza En la cima Macías esmera Con la A empieza su nombre Rubia, león y el enemigo se esconde Él nos comanda con voz de mando Los códigos se siguen respetando Que hay ambos con el que estén hablando Una empresa estamos formando Él nos comanda con voz de mando Los códigos se siguen respetando Que hay ambos con el que estén hablando Una empresa estamos formando Santana el pueblo donde nació Y de su gente nunca se olvidó Sangre visionaria con ambición Por mar y tierra se destacó Al son del corrido Ruge, león Con sabiduría y precisión Yo estoy dispuesto para la misión La selva tiembla sin Ruge, león Ay, empieza tu nombre Y yo soy William Michel Lugar león que tiene mi descontre Arte, teân... La selva tiembla sin Ruge, león 빠�hoo, el Bible Los códigos it